Las características son básicamente el conocimiento conceptual que tenemos del mundo, el saber qué. Y ese saber qué tiene que ver con redes distribuidas a lo largo de lo que implica en cortezas sensoriales, cortezas motoras, dependiendo de los conceptos. Entre más concreto sea un concepto, pues reclutará más redes cercanas y en cortezas sensoriales o motoras más cercanas. Por ejemplo, asociar objetos por la forma, más redes sensoriales, asociar objetos por la función de manipulación o algo así, más cortezas motoras. Establecer ya asociaciones entre conceptos cuya forma, función no es tan cercana, entonces ahí hablamos ya cada vez de conceptos más abstractos. Y ya definiciones, definiciones culturales. Entonces, redes ampliamente distribuidas, por ejemplo, ser animal, ser vivo, ese tipo de cosas implica redes ampliamente distribuidas. Eso tiene que ver con la memoria semántica. La memoria semántica es una memoria que se va adquiriendo desde muy temprano en la vida y se desarrolla durante toda la vida, lo que podríamos llamar en alguna medida la sabiduría. El tratar de entender cómo funciona el mundo, categorizar el mundo y de predecir lo que pasa alrededor de nosotros, de las teorías que tenemos acerca del mundo. Esto va a influir sobre todo, esto va a influir sobre la cognición social, en eso que se conoce como teoría de la mente, y sobre otros dominios lingüísticos y perceptuales. Hemos visto, pues, el nivel asociativo en las nocias, etc. Un ejercicio rápido de memoria conceptual. Por ejemplo, este tipo de tareas, o que den significados, o que establezcan en qué se parecen dos palabras. Por ejemplo, en qué se parece un tomate y una papa. ¿En qué creen que se parezca un tomate y una papa? ¿Es comida? Por ejemplo, es comida. El águila y un avión. Que ambos vuelan. Muy bien. Un arete y un guante. ¿Qué son accesorios? Bien, agua y aire. ¿Qué son vitales para vivir? Muy bien. Una canción y una escultura. ¿Son formas de arte? El elogio y el castigo. Son como consecuencias del comportamiento. La madera y el gas. ¿Qué son? ¿Combustible? Esta es fácil. ¿En qué se merece un globo y una flauta? Necesitan aire. Muy bien, funcionan con aire. Una ameba y un elefante. Son tres vivos, ¿no? Entonces, esto depende, como les digo, de redes distribuidas. Entre más abstracto sea la relación o el concepto, pues más distribuida va a ser la red. Y menos sensible va a ser de que se pierda. Y la corteza prefrontal, principalmente la corteza prefrontal dorso lateral, facilita el control de la fluidez en la recuperación de conceptos. Entonces, por ejemplo, es típico que uno haga una prueba de fluidez verbal y en la que le pide a la persona que diga la mayor cantidad de palabras que se le ocurran animales o frutas o cosas por el estilo, controlando la fluidez, ¿no? En la recuperación de conceptos. Y eso es algo que se va adquiriendo con la vida y también como un proceso ejecutivo. ¿Listo? Bien, la principal alteración, entonces, de la memoria semántica va a ser la demencia semántica. Sí, vemos la diferencia entre las lesiones para memoria semántica. El recoro semántico también va a haber, o los conceptos, recuerden que dependen mucho de esta red del qué, ¿no? Entonces, también tienen que ver mucho con el giro temporal medial y con el giro temporal inferior, incluyendo los polos temporales. Más redes ampliamente distribuidas, que es lo que vemos acá en los polos temporales, y redes ampliamente distribuidas. Polos temporales. Bien. Aquí vemos, entonces... Hasta temprano.